Salsa del Primo, Salsa del Primo Consta, ciudades que he visitado en Estados Unidos He hecho videos buscando Salsa del Primo en las tiendas Voy y encuentro en Estados Unidos Salsa del Primo Bueno, raza, ya sabes que del Primo quiere que todos y todas disfruten un sabor único y casero en todas tus comidas Como es la de Salsa del Primo Para añadir ese toque tradicional, casero y mexicano que solo te da Salsa del Primo Tienes razón, me lo ponen así en más oscurito, tradicional Casero y mexicano, lo había dicho, lo he dicho en dos o tres ocasiones Yo soy fan de la cocina, me encanta cocinar Sigo en redes sociales a muchos chefs profesionales A uno en especial que se nos murió hace dos años, creo, tres Yuri de Gortari, que era un chef que no solamente cocinaba, sino que rescataba recetas ancestrales Hacía con chapulines y era un gran cocinero Y coincidía con Salsa del Primo lo que me ponen aquí Que la comida mexicana, la tradicional, la casera y la comida mexicana es salseada No puede existir una comida mexicana si no está desbordada en salsa Piensa en el mole, piensa en cualquier platillo La salsa es principal y si tiene la mejor, pues imagínate Salsa del Primo Ya probaste la salsa mandona, ya probaste la salsa molcajeteada especial Ya probaste la huérfana, se llama huérfana por lo mismo, no tiene madre Y la tremenda, te la recomendamos Primo Esa salsa, es más, aquí está el ejemplo La molcajeteada, yo siempre la tengo de refacción en la casa Tengo varias molcajeteadas Por si me llega visita, lo que hago, saco el molcajete Le vacío la salsa molcajeteada Y como que yo la preparé, güey ¿Qué onda con la receta? No te puedo decir No, es una, mi abuela y mi bisabuela Y me pasó, ya llegó la receta a mí Y no, no te lo puedo decir ¿Ya lo sabes, raza? Te recomendamos también que puedas comprar Que puedes comprar tus productos de Salsa del Primo en Amazon.com A nivel mundial, ¿dónde estás? En Timbuktu Yo tengo un amigo en Timbuktu que fue Quería cambiar de aires ¿A dónde me voy? A Timbuktu ¿Y se fue? Hay agua ya Hay chingo de agua, sí Ya se puede bañar porque estaba sufriendo ¿A dónde me voy? ¿Dónde hay agua? Lo que sí que me imagino que chingo de peligro por los leones y todo eso Pero bueno Entonces, él pide Salsa del Primo en Amazon.com Y para la raza Los paisanos, la raza del otro cachete Mi gente del otro lado Ya estamos en Amazon USA Entonces no batalles A tu casa te llega Síguenos en nuestras redes sociales Nos encuentras como Salsa del Primo En todas las redes sociales Para que estés al tanto De lo nuevo que tenemos para ti El reto es el siguiente Para ustedes tres Ahorita les doy productos Salsa del Primo Que se lleven a su casa También, ¿cómo se llama? La Tejana La línea de la Tejana Que son sazonadores Para la comida Ahí está la línea de la Tejana también Para la carnita Salsa, ¿no? Salsa, sí ¿De las salitas? Las salitas Ahorita me fijo a ver si es de las salitas Pero te llevas también de las salitas Y el reto es que ustedes hagan ¿Son cocineros? Cocinan Bueno, hagan ya sea una carne asada o un guiso Usan Salsa del Primo Nos dicen qué hicieron Nos pasan la receta Y etiquetan a Salsa del Primo Y hacen una foto en un video Trato hecho Ya está para los tres Perfecto Raza Ya lo sabe Salsa del Primo Verdaderamente caseras Aplauso para Salsas Salsa del Primo, señores Hay una Hay una que me gusta Porque no pica nada Esta está rinita ¿No le echaste una cerveza? ¿Le echaste una? Le eché a la cerveza No sé Le quería una picosa Y le eché a la cerveza Y me aloqué Así soy yo De repente hago cosas bien locas ¿Sabes cómo me apodan, Malu? Oye, y esa es la Salsa mi vieja Salsa mandona La mandona Llévala a tu vieja Así como antes Las Coca-Cola Venían con el nombre Así, mira Encontré una con tu nombre La mandona Andábamos todos ¿Cuál te toca a mí? ¿Cuál te toca a ti? La tremenda La tremenda ¿Le vas a llevar A la tremenda también? Oye, Alan Y la huérfana La huérfana Le llevas ahí a la huérfana Porque te habla Como si no tuviera madre Ok, bueno Ahí está Salsas del Primo Ahorita Salsas del Primo Verdaderamente Caseras